Música Mi suegro era artesano, hacía cosas maravillosas y pasó de hacer cosas maravillosas a no saber qué era lo que tenía que hacer, lo que hacía. En realidad era como mi papá y que bueno, que me uní mucho más a él. Música Tuve que aprender a cuidar a mi mamá. O sea, antes mi mamá me cuidaba a mí y tuve que aprender a ser su mamá. Desde el amor, desde la complicidad, desde una pequeña salida, risas, la mamá fuerte, poderosa, se convirtió en un ser sumamente vulnerable y que empezó a aceptar la ayuda. La carta no sé dónde la puse, hoy en casa. No sé si se la llevó alguna equivocada. Me hace pensar que estoy vieja. Eso es lo que me hace pensar. Hice lo que tenía que hacer. Cuidar a la familia es lo que realmente hay que hacer. Música Música